Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, está en ACM, canal cincuenta y cuatro, sí, el canal cinco cuatro, en la información, pues resulta que han desatado otra campaña, otra más, salió el Frente Cívico Nacional, donde son los mismos, solo se cambian de nombres, bueno, pero sigue es la constante estar tratando de descalificar a un presidente que tiene el setenta y seis por ciento de acuerdo al universal chayotero, chayoterísimo. Me llamó mucho la atención una entrevista que realizó Carlos Loret de Mola, que parece ahora tiene en la lista al elenco de de va por México o de sí por México, que son lo mismo. Fíjese que Enrique Krause, el mesías tropical o el otero, que llamó a otero a al gobernador de Jalisco, ha sido un personaje que ha vivido de la política y de los políticos, un intelectual que, bueno, él se llama intelectual, que puso aquel sobrenombre al presidente de la república, mesías tropical, luego no se la acabó, se da cuenta de sus errores, pero insiste en el tema del respeto, habla del presidencialismo totalitario en este país, y es un tema que puedo y que conozco perfectamente. Anteriormente, y estoy hablando de hasta Peña Nieto, cualquier personaje que se alzara en contra del presidente de México era callado, silenciado. No había voces críticas porque no podía haberlas. Si había algún artículo por ahí de Krause, lo permitían porque estaba pactado. Son acuerdos ocultos, juegos de intereses, pero prensa crítica nunca la hubo. Vamos, tengo buen rato en esto, y desde que yo tengo uso de memoria, porque ahora dice Krause que es un autócrata, el presidente que concentra todo el poder, los presidentes han sido autócratas totalitarios en el sistema presidencialista del país, nunca hubo democracia, y también es falso lo que dice, que desde el 2000, con Fox, ya, el INE cambió todo. Sigue siendo el INE un órgano y un instrumento del poder político. ¿Sabes? Claro, con Loren. ¿Qué va a decir? No, pues ahí tienen abierto. Aparte, un libro que anda presentando, pues a eso se dedica, es escritor, es ensayista, es periodista, pero ha vivido de eso, de halagar a los presidentes. Con Andrés Manuel no se pudo, es otra la formación del presidente de México. Con Andrés Manuel no se pudo negociar, Loret está en plataformas, en redes sociales. No se pudo, ¿verdad? No se pudo mantener las vidas faraónicas de esos personajes llamados intelectuales. Pues ahora resulta que el presidente López Obrador es como Echeverría. Y para eso está Loret, está Krause, como están muchos otros. Y luego Sabina Berman, siguiendo el juego, que es una irresponsabilidad, llamar a la gente al zócalo. ¿Por qué? ¿Qué no es el presidente de México? Si les hubiese tocado, y lo saben, tanto Sabina Berman, como Loret, como Krause, que tuvieron que rendirse al poder durante décadas, sirvieron al poder, los acuerdos ocultos y que fueron destapados, eso es lo que les molesta. Dicen que hay críticas desde la conferencia de prensa matutina, lo que pasa es que hay una exhibición de tanta corrupción en este país. Eso es lo que les molesta de fondo. Y les molesta porque les va a presentar la realidad de ustedes, que son los llamados intelectuales orgánicos, que, pues, brahman, brahman, ¿por qué? Porque ya no hay chayote, ya no hay billete, porque se les acabó la mina. Y nosotros pagábamos todas sus vidas faraónicas, departamentos en Miami, cuánto dinero tiene Krause, señalado incluso de ser agente de agencias extranjeras, valga la redundancia. Pero vamos, vamos a la información, aquí se la tengo, no crea que estoy hablando tanto de o mire, es indigno del presidente atacar desde la tribuna presidencial. Ningún presidente se había atrevido a tocarlos, ese es el gran problema, la gran realidad. Para el historiador, la revista Letras Libres, bueno, es una injusticia que el presidente, el representante del Ejecutivo, utilice el lugar donde se encuentra para atacar a sus críticos. Enrique Krause critica al poder presidencial. Está fácil, Pablo Gómez les ha preguntado por qué nunca respondieron a la partida secreta del presidente, aquel libro, autoría de, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, nunca respondieron. Ya lo que diga Krause en este tipo de entrevistas a modo, hecho, hecha por el Universal, pues por supuesto que no va a tener mucho sentido. Aparte, ¿quién lo lee? Él se parece a Luis Echeverría, que José López Portillo, que Miguel de la Madrid. Con ellos coexistió durante mucho tiempo. Le decía de Sabina Berman, también lanzada en contra, ¿cuándo aprenderemos la contundente crítica de Sabina Berman al festejo de AMLO en el Zócalo? La comunicadora hizo una comparación de las políticas que han seguido México e Inglaterra para mitigar la pandemia del COVID-19. No le gusta, ella también es otra de las que lloran por lo que se les perdió, que no es más que el poder económico a través de los medios de comunicación. La celebración masiva por sus tres años está en su derecho el presidente, no hay datos que digan lo contrario. El primer ministro de Inglaterra cierra los aeropuertos, el presidente de México llama a un mítin. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderán ustedes a vivir sin lo que fue esa subvención, esa entrega de recursos a los medios de comunicación? Y que está documentada, no es altanteo, eso está documentado perfectamente, no estoy hablando altanteo, eso lo dieron a conocer desde la conferencia de prensa madutina. Y tiene ahí al llamado Mesías Tropical, este es el Mesías Tropical Enrique Krause, que se siente el salvador de la democracia, como los del INE. Chequen un fragmento, no lo voy a fastidiar mucho con lo que dice ahorita, le digo porque habla así. Bueno, mira, en un sentido sí y en otro no, es decir, indudablemente que los presidentes del PRI llegaban a través de elecciones amañadas, sin un instituto electoral ciudadano independiente, y no cabe duda que el presidente López Obrador, pienso yo desde el año 2000, los presidentes que han sido electos, han sido electos con elecciones limpias, competidas, discutidas, pero con elecciones llevadas a cabo por el Instituto Federal o Nacional Electoral. Pero otra cosa es el ejercicio del poder, y no cabe duda, creo yo, que en ese sentido, bueno, hay un abuso en el acoso a la libertad de expresión, por ejemplo, a la libertad de académica, a la libertad de investigación, a las libertades en general. El estilo personal es autoritario, es intolerante, y sobre todo, Carlos, alienta a la política de gobernar del presidente López Obrador, sí tiene algo de cheverría, ¿no?, en cuanto a la insistencia en la prédica y la, digamos, y el hostigamiento continuo a sus críticos. El estilo personal es autoritario, es intolerante, y sobre todo, Carlos, alienta a la polarización y el odio. Eso es lo que más me preocupa, la polarización y el odio. El odio, la mala hierba del odio, y la polarización, los cafés, en las aulas, en las familias, envenena la vida pública de los mexicanos. Esto no debe ser, esto no debe continuar. ¿Recuerda alguna entrevista que tuvimos cuando Peña Nieto era presidente e invitó a Donald Trump a México y le dio trato de mandatario? Me acuerdo muy bien, en agosto de... Ahí está, 17, ¿no? Y me dijiste una frase que todo mundo la recuperó, salió en todos los medios a partir de esa entrevista, dijiste, a los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta. Tú hablabas en ese momento de Donald Trump y este intento de Peña Nieto de tenerlo cerca, de apaciguarlo. Te lo pregunto a partir de López Obrador, porque ha habido muchas apuestas en muchos sectores de la sociedad, de decir, no, vamos a tratar de moderar a López Obrador, vamos a tratar de apaciguar ese espíritu radical que tiene el presidente de México. ¿Aplica esta frase a López Obrador, a los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta? López Obrador no es un tirano. López Obrador está actuando cada vez más como un autócrata. Y hay que ser muy cuidadosos con los términos. Un tirano, el término tiranía, el término dictadura, el término totalitario, el término se usa con mucha ligereza. Es un presidente democráticamente electo, muy popular, con tendencias, con claras tendencias populistas y a mi juicio redentoristas, mesiánicas, lo he dicho siempre. No es un tirano, pero sí hay elementos cada vez más preocupantes que lo perfilan como un autócrata. ¿Y qué que gobierna él solo y único? Sin dar juego, vamos a decir, inclusive a su propio gabinete y sin respeto a los otros poderes, al poder judicial que también ha sufrido su acoso, pero sobre todo a las instancias autónomas. Entonces, y esta, este punto central, Carlos, que es la libertad. Mira, una palabra que aparece muy poco en el lenguaje y en los discursos del presidente López Obrador. Hay otras palabras que aparecen mucho, pero si se hiciera un estudio de esto, yo apostaría a que la palabra libertad aparece muy poco. Mira, la libertad solo se aprecia cuando se pierde, es como el aire, solo se aprecia cuando se pierde. No, no podemos esperar a que la autocracia asfixie a la sociedad mexicana para entonces apreciar la libertad. Por eso sí, este libro también es un llamado. El poder absoluto en manos de una sola persona ha conducido invariablemente, no solo en México, sino en el mundo, al desastre. Al poder debe limitársele en todos lugares, en toda latitud, siempre. Por eso publiqué este libro. Es un, es un, es una advertencia. Defendamos la libertad. Bueno, ahí tiene al famoso Mesías Tropical, Enrique Krause. Defendamos la libertad. Lo que no dice Enrique Krause es que esos poderes totalitarios que ya hemos tenido en México, autócratas, sí, que concentran el poder en sí mismos. La terminología es parecida, pero son los engaños, embutes. Un, un pasado del PRIAN, que no acaba de terminar, porque tienen presencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, fue, pues, lo que todos conocemos, o sea, los excesos, el saqueo, la corrupción, la impunidad, que tampoco todavía no termina. Las libertades plenas están garantizadas. Si el presidente fuese hasta como Cedillo, que dice Krause que lo admira, pues el presidente hubiese firmado decreto y desarticular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que ha habido un presidencialismo a través de la historia del país desde tiempos remotos. Ningún expresidente habría dado estas libertades. Por menos de esto, no estuvieran ahí hablando, se lo aseguro. La represión era brutal. Contra medios de comunicación independientes eran contados, estaban contaditos, es más, con los dedos de una mano y te sobran dedos. Ahora hablan de la libertad que es poco se escucha, es que se ejerce. Y tampoco la libertad se implora, se exige, se conquista. Pero no lo van a entender, porque son personas que hablan a través de los intereses que tienen con los grupos de poder en este país. Por eso, deliberadamente, deje esto. No, la tiranía la vivimos. ¿O qué, cómo se le puede llamar a un país donde los pobres no existen? No existen para los gobiernos, donde somos invisibles millones y millones de seres humanos, mexicanas y mexicanos, donde las empresas del Estado fueron rematadas a empresas extranjeras. Saqueo se llama ese. Corrupción, se llama eso. Tradición a la patria, se llama eso. El rey Salinas, que hasta la fecha controla personajes como este, que dice que los criticó, pues debe haber sido un acuerdo entre ellos. Valores entendidos, se llama, en términos periodísticos. Ay, hazme un artículo en contra para que darle, taparle el ojo al macho. Era todo. Así es que ahora nos quieren convencer de que ellos son los salvadores del país. Ja, 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 ja. No me hagan reír que traigo los labios partidos, hombre. Estas bestias neoliberales, así van a estar. Y todo porque, ay, Sabina Berman se suma, pues también Drezer y también otros. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen el acceso a los contratos millonarios con los que vivieron y de los que se beneficiaron a placer. Pues, ¿quién cree que le compraba las revistas a letras libres? El gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Sabe usted cuánto cuesta una página de publicidad en una de esas revistas? Millones. Y nadie los lee. Dijo, está documentado, ¿eh? La otra revista de este Aguilar Camín, nadie la compraba. O sea, ni siquiera los conoce la población. Y dicen que el pueblo los avala. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El trabajo dignifica, pero cuando es un trabajo sin sesgos y directo. Una crítica es válida, pero vivir del poder y luego criticar a los que ya no te dan dinero en el poder, eso se llama hipocresía y gatopardismo. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más, con más información.